En un futuro, por la lucha por la plaza, se enfrentará Laura en Antunes, contra los ninis, 20 guerreros que buscan el triunfo, solo un cartel ganará, a contrarreloj, quien ganará, la experiencia de Laura o la juventud de los ninis, hagan sus apuestas. Venza al rival, obviamente, quien no muera en la saga, se puede decir. Esta es una narco comedia y esperamos que la disfrutes, ya que todo el equipo se está preparando para esta gran competencia, que esta noche, o esta tarde mejor dicho, se va a llevar a cabo. Ya los dejo porque al parecer ya van llegando aquí los competidores de Laura en Antunes. Bueno, pues esto comienza ya. ¿Cuál es el plan? El plan que traigo está perrísimo, viejos. ¿Eso es todo, papá? ¿Qué hay que hacer? Los vamos a dividir en parejas de dos. ¿Y no se puede en parejas de tres, papá? Todo es de dos, viejo. ¿Pero o sea, cómo lo haremos? ¿No hay plan para ganarles o qué? Mire, viejo, tengo una estrategia bien chingona para no matarnos entre nosotros. Esa la aprendí, la técnica la aprendí en la cárcel. A ver, a ver. Nos aprenderemos una palabra para no matarnos entre nosotros. Y que nadie pudiera la palabra es... Pucha. Ah, no, no, no. Verdad, viejo, yo me rasco un huevo. ¿Y cómo van a quedar los equipos? A ver, los equipos quedaban la encina. Petardi y Gordo, Pantera y Cody, Charlie y la Pulga Asesina, Cigarro y Beto, y yo y el Callado. Pero muchachos, si sale esto mal Si matan a cinco de nosotros Ya saben lo que tienen que hacer ¿Cómo se va a saber cuando maten a uno de nosotros? Pues miren, a mí me encargo el loco Que les diera un celular para que lo llamen Y cada uno que muera Sonora el teléfono ¿Y qué canción sonora o qué? Pues dijeron que algo, un mensajito o algo así Ahora los tres viejos Todos, al centro ¡Una, dos, tres! ¡Lolín y a las tres! Esto es lo que vamos a hacer A ver, ¿qué plan tienes? Vamos a dividir en parejas para acabar con los pendejos de los ninis ¿Y cómo quedarán los equipos? Yo con Koli No, la verga, yo con Koli No, yo con Koli No, yo con Koli Yo con Koli Cállense a la verga, yo soy con él Es la reúna ¡Triuman! Ah, bueno, yo soy con Kola Ah, yo soy con el mancito Ah, entonces yo soy con Bola Yo soy con el Talibán Muy bien, pues, reúnanse todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven, solte tu reino A veces la voluntad de la tierra como en el cielo Danos el nuestro pan de cada día Le doy a nuestros frentes como te han perdonado Amén 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 ¡Los naciones! ¡Los naciones! Que sea la última vez que pasa esto Ya nos íbamos a quedar con uno menos en el equipo Váyense para allá, vete con tu compañero Y ya nos tumbaron a Beto Y ya nos tumbaron a Beto me mando el bicho que yo era con ustedes porque te tenemos que creer tu eres gente de laura la playera es para que viendan que estoy con ellos no pues yo me voy a infiltrar con ellos wey vete a la verga wey yo tampoco a la verga wey no no wey que ando haciendo aqui nada nada mas aqui que eres aqui vien a ver el torneo a jugar con nosotros si entonces no estamos queriendo vamos que paso los mataron atención a todos lisandro esta con ellos si lo ven quiémbrenlo hay que dividirlos para sobrevivir no si esta bien yo me quedo aqui a esperar al charlie de la pulga taliban taliban plan 40 venta 52 maricon carne de chivos ahi esta león si mejor la tiras tu ah ya esta tirco que es eso wey ese es de los niños si wey pero es un niño de la mano que no salgan a tele no lo matan vergas que tarde tu fugate fugate y ahorita yo lo quebro ahorita lo quebro y esta mensana que es un balco como supieron que íbamos a quebrar a petardo algo esta pasando mmm ya se es el perro chismoso de los santos nequillos atención koala santos nequillos esta con ellos quiébralo arre nomas vamos por dos que tenemos en la mira y le caemos a santos nequillos fierro me dio un olor a mostaza verde y es que estaban quemando los plebes les dije compas deme en un toque ya tengo rato de no ponerle ya pegué como 20 jalones fierro tiró su codo ya lo maté a ver no wey vape ahí está ahí está a ver te pásate ya lo pegué a ver que te pasó wey a ver a ver a ver que te paga a ver 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 Música Música Viejo ya nomás somos cuatro Quero no puede ser Cuidado, vamos a ver, los vamos a vengar Para ver el exicuci No puede ser Nos vamos a quebrar, nos vamos a vengar viejo Tu que? N如此 Era buscando mis vacas Vete a cuidar tus vacas No no las viste por ahí Es que no las queremos Ese se llama el mudo, ¿verdad? No me lo critiques. Es el callao. Oh, el callao. ¿Y usted por qué no chilla, oiga? ¡De ordenar! No me diga nada, oiga. A ver, venganza, viejo. A ver, venganza. No chille. Viejos, este es el plan. Vamos a ir por el cole. A chingarnos. Así tiene que ser. Tengo que cobrar venganza, viejo. Y Antuniquio, ¿le vas a pasar una información? Así debe ser, para caerle al señor. Señor. Y armados, por favor. No tiene que faltar, no tiene que faltar. Tengo que quebrar. ¡Pero yo estoy buscando mis vacas! Bueno, sí, ya les conseguí la información que me pidieron. En cuanto tengan más información, ¿Con qué estás hablando? ¿De seguro le estás pasando información a los niños? ¿De qué me hablan? No sé de qué me hablan. Dame dos motivos para no matarte. No es lo mío, pero no es que sea chismoso, pero yo sé dónde está el callado. El de los ninis. No me maten, por favor. Tengo que pagar la tanda rosa a la carreta. Se lo suplico, no me maten. ¡Oh, perro! ¡No díselo, mítico! Lo que traiga, ¿a ti qué te importa? ¡No! ¿Se murió? ¿Se murió? ¡Se murió! ¡En Amun se murió! Oye, déjame, voy a tirar el escúmulo. ¿Traes rollo? Si no traes rollo, güey, te tiras un pedo y te limpias. ¡Ah! ¡Aquí te espero! ¡Aquí te espero! ¡Aquí te quiero agarrar malito, hijo de perra! ¡Vas a morir! ¡Eso es por mi trascota! ¡Hagan lo que quieran para yo ser protagonista! ¡Eso es por cabelo! ¡Eso es por cabelo! ¡Vamos! ¿Qué es el hueto? ¿Qué vamos para allá? ¿Te matamos o qué? ¡A fuego! ¡Gracias! ¡Gracias!